Música Curro de día, de noche no duermo Café de mañana, bonito el infierno Dos pastillas, cuatro tragos Noches de lunes volando trivago Bonizo todo lo que pasé Quieren show, pa' que me caché Soy el jefe y ya te taché Corre tu chulo, ya te pillaré Money, money, más G Ya son cinco de Genesí Esto no es a todo para ti Y si eres frágil fuera de aquí Si eres frágil fuera de aquí Si en tu mente no se vive así Bar de pus y raper en esto Esto es todo para mí Y que no nos toquen lo nuestro Porque nacimos pa' morir Ya son cinco de Genesí Esto no es a todo para ti Perdona por ser así Pero así es que yo crecí Estaba, estaba siempre a mi lado Aunque algunos se me ha virao Real como yo crecía Y ahora el nene ya se ha doblao Y yo, virao Y tú, copiao Y yo, activao Y tú, parao Money, money, más G Ya son cinco de Genesí Esto no es a todo para ti Y si eres frágil fuera de aquí Si eres frágil fuera de aquí Si en tu mente esto no va así Cuatro por cuatro subo montaña Tengo ese bus y dándole caña Mi mente, oh, ya no se daña Primero Castaña y luego España Voy en esto, parece el Dakar Yo soy el Tiger, Tiger de caza Base de triple, parezco un vaca Y te sigues mordión porque llevo ventaja Money, money pa' mí Mi bro chino como Bruce Lee Dando duro como Khabib Soy el Grey como Kali C-Como, como, como, eyy Como, como, eyy Como van a poder con mí Si en la jungla yo soy el king Money, money pa' mí Ese pussy parte igual beat Voy volando como O'Neal En mi mambo fumo hachís Son mis fans, dicen por ahí Siempre están pendientes de mí Cuando lo piensan a mi tío Quiero y no lo hacen así Mientras yo paso de aquí Y ellos van cero en el tablero Siempre esquivo como Ali Tocan la lona pa'l suelo Disculpa ese frenesí Como Messi en el potrero Desde chico haciendo music Y ahora va para el mundo entero Desde chico haciendo music Y ahora va para el mundo entero Desde chico haciendo music Y ahora va para el mundo entero Y desde abajo Todo lo que hablen Ellos a mí me importan un carajo Tu pegas rap pensando Y ese flow de donde trajo Vos sodeándome a muerte Y yo te relajo Yo nunca le bajo Con los fakes de abajo Todo lo que hablen Ellos a mí me importan un carajo Tu pegas rap pensando Y ese flow de donde trajo Vos sodeándome a muerte Y yo te relajo Yo nunca le bajo Con los fakes con gajo Quince barcelona Y yo te relajo